Hablar de The King of Fighters es hablar de un titán de la industria, pues esta saga es una de las más queridas en el mundo desde su creación, sumando aproximadamente 30 lanzamientos desde 1994 hasta la fecha. Debido a esto, es normal que algunas de sus entregas se pierdan en el tiempo, y si bien las entregas principales son incluso al día de hoy muy jugadas, hay varios spin-offs de los que prácticamente nadie se acuerda. Y de ellos te vengo a hablar el día de hoy, para que los conozcas si nunca los jugaste y te animes a darles una oportunidad, o si no que recuperes esas memorias que están en lo más recóndito de tu mente, y por nostalgia les des una oportunidad. Solo que este tema es algo extenso, así que veremos estas entregas por consola en la que fueron saliendo, en este video recordaremos los de Game Boy. El nombre de Takara en los 90 era sinónimo de buenos ports de Neo Geo, en este caso se atrevieron a llevar a la segunda entrega de KOF a la pequeña Game Boy, con un port que si bien no es perfecto, si resultó en su momento ser algo increíble de ver en la pequeña portátil. Como es costumbre en las versiones caseras, tenemos dos modos de juego principal, el single play o el team play, tanto para un jugador o como en versus, donde en single play escogeremos a un peleador y serán batallas de 2 a 3 rounds, y el otro es el modo icónico de la serie donde elegiremos a 3 personajes y serán enfrentamientos a derrotar al equipo contrario. El juego cuenta con 15 personajes de entrada, aunque si al inicio presionas select 10 veces, desbloquearás a 3 personajes ocultos, que son Saizyu, Rugal y Nakoruru de Samurai Shadow, un número bastante considerable de peleadores para tratarse de un título de la Game Boy. Y aunque no están todos los personajes de su hermana mayor, si podemos encontrar algunos muy icónicos, como Kyo, Iori, Terry, Athena, Mai, Ryo, etc. Aunque si vas a echar de menos personajes como Chang, Robert, Chin, Andy o King. Pero estos recortes ayudaron para que el juego pudiese enfocarse en el gameplay, el cual los genios de Takara intentaron que se pareciera lo más posible a su hermana mayor, y créeme que por poco lo consiguen, con todo y las limitantes técnicas de la consolida portátil. Aunque claro, aquí tenemos adaptaciones lógicas, comenzando por la parte visual, donde los personajes fueron llevados a un estilo chibi, que de verdad les quedó bastante bien. Pero este es un detalle que no debe extrañar, pues ya habían utilizado este estilo en otros títulos de pelea de la compañía, por lo que ya lo tenían muy bien medido. Además, el juego nunca sufre parpadeos ni pérdidas de sprites, pero claro, eso tuvo un costo y este fue en los escenarios, ya que son muy, pero muy simples, limitándose a simples fondos estáticos, aunque realmente pronto dejarás de anotarte. Al igual que la música, ya que esta sí es muy limitada y repetitiva, pero como sucede en estos casos, pronto dejas de prestarle atención. Y claro, el otro cambio obligado se vio en el control, pues en la versión arcade juntamos con 4 botones y 2 en la Game Boy, así que se adaptó de forma de que un botón es para golpe y el otro para patada. Y dependiendo de cuánto tiempo lo presiones, será la intensidad con la que salga el golpe, aunque también tendremos algunos golpes que se obtienen si combinas alguna dirección del pad junto con el ataque. Y para recargar la barra de super, deberás presionar abajo y ambos botones. Este sistema de hecho se utiliza en todos los títulos de pelea de la generación de 8 bits, pero creo que esta entrega fue, hasta ese momento, la que mejor implementó dicha mecánica, pues se siente muy conseguido y muy pronto se convertirá en algo muy natural, al grado de que te permitirá incluso realizar algunos combos clásicos que también puedes efectuar en sus versiones mayores. Ahora, no todas mil sobrejuelas, pues aunque el título es muy jugable, hay ciertos aspectos que pueden molestar un poco al inicio. Por ejemplo, los saltos de los personajes, que se sienten un tanto exagerados, lo que dificulta el poder calcular el caerle para iniciar algún combo. Y en general, el juego a veces se siente como que se pasó un poco en dinamismo. Otro punto en contra es que los poderes, si bien muchos salen a la primera, para otros deberás batallar un poco más, sobre todo los que se realizan en el aire. Pero, lo bueno es que las secuencias son las mismas que en arcade, por lo que si ya te sabes las técnicas de los peleadores que sí llegaron a la portátil, inmediatamente estarás realizándolos, lo que permite una adaptación mucho más rápida al sistema de juego. Otro punto donde adolece es en el balanceo de personajes, pues sí hay algunos personajes con los que puedes romper el juego de forma muy fácil. Pero claro, no te diré quiénes son. Y obviamente, esto le resta dificultad al juego. Aunque si no juegas con estos personajes, el título se vuelve algo muy retador. En general, KOF 95 de Game Boy no es un mal juego. De hecho, cuando lo juegas con alguien, ya sea en línea, si tu emulador lo permite, claro, o localmente gracias a su compatibilidad con el Super Game Boy, se vuelve algo muy divertido por el exceso de dinamismo, llenando de emoción las batallas, y fácilmente puedo decir que es uno de los mejores juegos de peleas lanzados para consolas de 8 bits. Aunque el que sigue en el listado, lo supera por creces. Desafortunadamente, el KOF 95 no vendió mucho fuera de Japón. Y por esta razón, nos perdimos en Occidente, de forma oficial, de esta secuela que no hizo más que mejorar en todo sentido lo presentado en la versión anterior, logrando algo que parecía imposible. Y eso es trasladar la esencia del juego de Neo Geo a la pequeña portátil de Nintendo. La entrega del 96 cuenta con 15 personajes principales, al igual que su versión anterior. Sin embargo, sí hay cambios completos en el roster, pues en la entrega anterior solo se mantienen Kyo, Ryo, Terry, Athena, Iori y Mai. El resto fueron reemplazados por Goro, Andy, Robert, Leona, Giz, Wolf and Crosser, Mr. Big, Mature y Chizuru. Y obviamente, los personajes secretos también cambiaron, pues ya no están Saishu y Rugal, siendo reemplazados por Genes y Chizuru en su versión más poderosa, nombrada aquí como Kagura. Pero esto no es todo, pues también tenemos como personaje oculto a Mr. Karate, y a las versiones Orochi de Giori y Leona. Y lo mejor es que el código para obtenerlo sigue siendo exactamente el mismo, aporrear el botón Select mientras está luego atacada al inicio del juego. Los modos de juego se mantienen, pudiendo jugar nuevamente con un solo peleador a dos de tres rounds, o en el clásico modo de equipos de tres. Estos modos son los mismos para uno o dos jugadores. Y sí, claro que es compatible con el Super Game Boy, por lo que en tu emulador podrás jugarlo localmente en Versus, o si el emulador lo permite, en línea contra alguien más. Lo primero que notarás al iniciar tu primer round, es que el movimiento de los personajes es muy similar a su versión de Arcade. Y si jugaste la versión anterior de Game Boy, te darás cuenta de que la velocidad y los saltos ahora se controlan mucho mejor. Y prácticamente todas las mecánicas de control de la versión Arcade están presentes en la versión portátil. El retorcede rápidamente, el correr, el rodar adelante o atrás, que reemplazó al esquive, el salto rápido, etc. Eso sí, los ataques se mantienen igual. Es decir, dependiendo de qué tanto tiempo presiones el botón, será como si diferencie un ataque débil de uno fuerte. Pero aquí está incluso mejor calibrado que la versión anterior, siendo aún más orgánico y simple de dominar. Y eso, da pie a que puedas traerte varios combos de la versión de Arcade a esta, pues la gran mayoría están igual que Neo Geo. Visualmente los personajes también fueron corregidos. Aún se mantiene el estilo chibi, pero se sienten un tanto más detallados y con más cuadros de animación, tanto para los poderes, como para los golpes y movimientos de cada personaje. Aunque esto de nuevo tuvo un precio, y nuevamente nos tocó pagarlo con los escenarios, pues al igual que en la entrega anterior, solo tenemos tres diferentes, pero también se mejoró en este aspecto, pues ahora lucen un poco más detallados, y si bien siguen siendo fijos, ya no son simples locaciones, y podremos ver siluetas de personas que dan el efecto de que los escenarios están más vivos. Y las cinemáticas que te cuentan historia también fueron retocadas y mejoradas, llevando la sensación de que estás jugando a un arcade en la Game Boy al máximo. Eso sí, en el audio no esperes mucho cambio, seguimos con tres melodías únicamente en los combates, aunque en esta ocasión son mucho más agradables y hasta pegadizas, y nunca te vuelven monotan a la experiencia. Pocas veces vas a notar el audio, pues en sí el título te mete tanto en el combate que ni siquiera vas a notar la música. Sin embargo, algo de lo que continúa adoleciendo es en el balanceo de personajes, pues aunque el roster fue cambiado en un 90%, nuevamente tenemos personajes que rompen muy fácilmente el juego, haciendo que la dificultad pase de algo intermedio, a prácticamente ser muy simple con todo y que puedes incrementar en las opciones. Pero si quieres saber quiénes son esos personajes, te tocará a ti descubrirlo. Sí, KOF 96 es desbalanceado en cualquier versión. Pero a pesar de esto, no tengo reparo en decir que este es el mejor título de peleas de la Game Boy clásica. Aún al día de hoy, se disfruta bastante echar una partida de vez en cuando. No puedo decir que es un port 1 a 1 por obvias razones, pero sí puedo decir que es una experiencia muy fiel a la original, y para haber salido en una consola de 8 bits, ya es mucho decir. Recomendado al 100%. Con esta entrega haré un poco de trampa, ya que oficialmente no se lanzó ninguna adaptación de KOF 97 en la Game Boy. Sin embargo, sí hubo un título que llevaba este nombre en la vieja portátil de Nintendo. Esta entrega es un hack romp del KOF 96, el cual conservó todo el estilo de juego de la versión base, agregando a todos los personajes que estuvieron presentes en KOF 95. Por lo que podemos decir que esta sería la versión definitiva en roster de las entregas de KOF en Game Boy. Desafortunadamente, al tratarse de una versión no oficial, el juego tiene varios bugs y glitches, sobre todo con los personajes que provienen de KOF 95. Aún así, resulta de una entrega muy disfrutable y entretenida, sobre todo por la enorme variedad de personajes que tenemos para elegir, y con la gran ventaja de que incluso los personajes ocultos están disponibles de inicio, por lo que ya no deberás acabarte el botón select al ver la pantalla de inicio para poder desbloquearlo. Técnicamente, el juego no cambia nada, los sprites son los mismos, igual los escenarios y así como la música. En sí, la única mejor es en el roster, que más que un KOF 97, podemos decir que este es un Dream Match de la Game Boy. Si no te importa ver alguno que otro error gráfico de vez en cuando, y quieres tener todo lo bueno de las dos versiones anteriores y en un solo título, esta es tu opción. Realmente resulta muy bueno y entretenido, y los personajes a nivel jugable están muy bien agregados. Recomendadísimo, sobre todo para echar una reta a dos jugadores. No sé tú, pero a mí me resulta increíble que una consola como la Game Boy pudiese mover juegos de la saga KOF. Sin embargo, la gente de Takara realmente se esforzó en traernos la mejor adaptación posible, sobre todo para la versión del 96, que resulta en una tristeza que no haya salido de Japón y se haya quedado tan infravalorada. Pero ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios si ya conocías estas entregas portátiles y si les darías una oportunidad. Y de paso, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la siguiente entrega de estos ports de la saga KOF. El siguiente será sobre las versiones oficiales de KOF 97 y 98. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo fui Alex, y ya sabes, sígueme para más datos, reviews y trucos. See you later! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!